Un fuerte abrazo para mi gente, mis primos de la comunidad San José de la Huesa. Fuerte abrazo por ustedes y lindo volverles a ver aquí a los tiempos. Un fuerte abrazo por ustedes y lindo volverles a ver aquí a los tiempos. Un fuerte abrazo por ustedes y lindo volverles a ver aquí a los tiempos. Un fuerte abrazo por ustedes y lindo volverles a ver aquí a los tiempos. Un fuerte abrazo por ustedes y lindo volverles a ver aquí a los tiempos. Un fuerte abrazo. 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 No hay droga, no hay droga, no hay tren, por una troma en el mundo. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Que quiero, mi ser, que por lo que sé, quiero más tarde a Dios y dice. Que quiero, mi ser, que por lo que sé, quiero más tarde a Dios y dice. ¡Ay, quiero, mi ser! ¡Ay, quiero, mi ser! ¡Ay, quiero, mi ser! ¡Ay, quiero, mi ser! ¡Está gritando bien a su munito! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!